La persona hace por lo menos tres meses y me intentan hacer daño. No, ya, con la persona que estaba ayer usted, que vino de la presencia, que usted por ella no, con la persona que la acompañaba usted. ¿Ayer? Sí. ¿Qué pasó? Fui un accidente, me quiso pegar, me quiso volver a atacar ayer y ayer a intentar matar y yo me defendí. Ya, y la otra persona que te apoyó a defender, ¿dónde está? Ah, no, ellos son amigos del barrio. Amigos del barrio, ni uno de ellos estaba. No, ni uno de ellos. Ni uno.